Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hemos iniciado a partir de la fecha una campaña solidaria, ya que teniendo en cuenta que van a ser cinco meses que estamos aquí y cuatro que no cobramos, ni siquiera lo que nos adeudan, porque ellos tenían una deuda con nosotros desde el 2020, desde el año 2020, y bueno, no pagaron eso ni lo que debían del 2021, tienen una gran deuda y no la pagan tampoco, ni siquiera lo que nos deben. Entonces, debido a que no podemos ya sostenernos porque no tenemos otros ingresos, todos somos jefes de familia y estamos aquí peleándola, hemos decidido hacer esta campaña solidaria para poder solventar un poquito más, para poder estirar esta lucha que creo que es justa, ¿no? Fabiana, ¿cuántos son los trabajadores que están en esta situación? ¿Ustedes los tienen contabilizados? Sí, somos 60 empleados que hemos quedado, y bueno, 60 que decimos vamos hasta el final, estamos preparando un repudio a nivel nacional al gobernador Morales por el cierre del banco, porque aquí denunciar la corrupción es que te cierren las instituciones. Y así como nos pasa a nosotros, también pasan en otros lados. Así que estamos preparando ya el repudio para que, si Dios quiere, en esta semana llegue a nivel nacional. Bueno, por lo menos que se conozca que este señor que quiere ser gobernador de la provincia, que es gobernador del país, que es presidente, que sepa el país entero lo que van a votar. Que tengan cuidado, que no se dejen vender espejitos de colores, como hace que tiene una provincia maravillosa cuando no la tiene. Fabiana, ¿de qué manera se materializa esta colecta? Estamos pidiendo un alimento no perecedero en el horario de 8 a 13, aquí en esquina de San Martín, esquina Senador Pérez, donde nosotros cumplimos el horario laboral. ¿Luego esto será distribuido en estas 60 familias? Sí, por supuesto. ¿En la vigencia de la campaña? Sí, lunes, martes y miércoles. Y jueves seguramente también. Bueno, toda esta semana. Después ya la próxima se entregará a los movimientos alimentos. Sí, sí, sí. Bueno, continúan acá con el atampe y con la permanencia en el banco. Continuamos, no nos damos por vencidos. Nuestra lucha ha sido permanente y justa, y por lo cual vamos a continuar peleando por los derechos adquiridos, ¿no? Porque no pueden pasar por encima de las leyes. Solo en Jujuy pasan por encima de las leyes.